Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Estamos hoy aquí con el cuarto ya de esta serie, ¿vale? De este modo trayectoria express con Charles Leclerc y Ferrari Ya sabéis, con las modificaciones de la temporada 2023 Así que vamos con el cuarto gran premio Hoy nos toca correr en el gran premio de Canadá Un circuito también clásico, potencia de motor Vamos a ver cómo se defiende este Ferrari en esas rectas Y atención aquí, que en el calendario vemos que van a llegar Tres mejoras simultáneamente Y las tres esta vez sí que aciertan Con lo cual, otro baquete importante de mejoras para Ferrari Ya venimos de un gran premio de Mónaco En el cual, bueno, nos costó un pelín, ¿no? Con esos problemas en la carrera Al final salvamos los muebles Pero va siendo hora de intentar ya meterle mano ahora sí a Aston Martin Así que vamos a ver qué tal funciona el Ferrari Como digo, en las largas rectas de Canadá Y a ver qué nos encontramos Empezamos ya con la clasificación Pasamos ya con las primeras imágenes de esta, como digo, clasificación Podéis comprobar que está nublado Y ojo porque podría haber lluvia No en la carrera, pero sí en esta sesión Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Comenzaremos viendo ya imágenes de la pista Con el Ferrari Y estamos rodando en la Q1 El final de esta primera vuelta de la Q1 Donde recibimos una radio de Jorge Bastante importante Es decir, no me la esperaba cuando terminé la vuelta Porque la radio la verdad es que se las trae Así que os la dejo Y atención, Jorge Radio Cansado de tener que pagar un riñón cada vez que quieres comprar un videojuego Tranquilo, ya está aquí Instant Gaming Donde podrás encontrar los mejores precios para tus juegos de PC y consola No pierda más el tiempo Lo tienes en la descripción Como también el sorteo mensual Con el que puedes ganar cualquier juego Ya sabes, link Instant Gaming en la descripción Espectacular, la verdad, esta radio de Jorge Cada día nos sorprende más Pero fuera coñas Pasamos el corte Carlos Sainz en primer lugar Pero esto sí que no es coña Amigos Sistema eléctrico avería Realmente esta sería la radio La hipotética radio En la cual Ferrari nos notifica de una avería en el coche Una avería eléctrica Que nos hace perder dos minutos y medio Muy oportuno el timing Porque empezó a llover Y mientras todo el mundo iba saliendo A hacer su tiempo Pues yo tenía que estar Con la cara tonto en el box de Ferrari Sin poder salir Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que todo el mundo sabe Cuando ya se arregla la Cuando ya por fin se arregla el coche Salimos a pista Pero ¿qué ocurre? Pues que ya está lloviendo La mayoría de gente ya ha marcado el tiempo Y en esta sesión En este tipo de sesiones Lo más importante es Marcar el tiempo lo antes posible Y ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo la vuelta Pues esto está ya muy mojado Y no hay manera ¿Vale? Yo igualmente Intenté hacer el primer sector Y voy a intentar Yo qué sé Por si hay un milagro Y no responde tan mal Como parece Eh... Porque es verdad que se veía Que estaba muy mojado Pero bueno, digo Vamos a intentarlo ¿Qué coño, no? Primer sector Aquí podéis comprobar Que es que me está costando la vida Ya no está la pista para blandas Está claramente para intermedias Pero bueno Yo que soy cabezón Pues digo Voy a hacer el primer sector 4,9 en el primer sector Con Carlos Sanz Y digo Vale, pues nada Nos vamos a retirar Gracias Ferrari Empieza ya a cansarse uno De este cup De este equipucho, eh De este equipucho Que por mucha historia que tenga Nos está empezando a calentar un poco Madre mía Otra vez Ferrari Otra vez Y en esta ocasión Nos ha costado la bromita La posición en parrilla Porque vamos a salir decimoquilla ¿Qué ocurre? Pues que para salir decimoquintos Digo, venga, pues sanciono Este va a ser la única vez Que sancionemos Supongo En todo el campeonato Porque es un campeonato cortito De 10 carreras, ¿vale? Así que con una sola penalización de motor Yo creo que con eso Ya tenemos para toda la temporada Pero bueno Igualmente Igual A lo mejor no la quería hacer O quería intentar llegar hasta el final Apurando componentes No sé Ya nos quitaron toda opción De poder hacerlo Así que Pues nada Amigos Ferrari Yo ya no sé ni cómo decirlo Empezamos a cansarnos un poco De este De este gran equipo Y a ver si podemos solucionar Un poco Salvar los muebles Una pena Porque sí que parecía Que el Ferrari corría hoy Al igual que en Mónaco Incluso mejor En este gran premio Carlos Sainz Ha hecho la pole Vais a comprobar ahora Que sale desde la pole Carlos Así que sí El Ferrari esta vez corría Y yo sí que me veía con fuerza Para hacer Esa Esa primera línea ¿No? Yo que sé Era un día muy bueno Para intentar recortar Por primera vez A Fernando Alonso ¿No? En este campeonato Pero bueno Será otro día de intentar Salvar muebles Y además muy complicado ¿Eh? Porque salimos desde el último lugar Con lo cual Esto no va a ser para nada sencillo Vamos a tener que currarnoslo Aquí en la pista Por suerte es un circuito En el que no es demasiado complicado Lo que viene a ser adelantar En el juego ¿Vale? Hay muchas zonas De posible adelantamiento Con lo cual no nos va a suponer Un problema O no debería Pero bueno Este vais a ver el top 10 Es el que tenemos aquí ¿Vale? O Connie Gasly Muy arriba Lo tos al pin Bastante extraña la situación Y Hamilton y Albon Cerrando ese top 10 ¿No? Bueno ahí lo tenéis Carlos Sain que sale primero Como digo Claramente el Ferrari Va muy bien en este circuito Y las mejoras por fin Han funcionado Y han llegado bien Así que bueno Vamos a intentar aprovecharlas Vamos a intentar olvidarnos De esto Que nos ha pasado la clasificación Y intentar sacar lo mejor posible Fernando Alonso Como líder del mundial Y ahí estamos Nosotros ahí Que vamos a tener que hacer Todo y más Para llegar hasta las posiciones Más altas de la tabla Así que nada Hasta aquí Lo que viene a ser la previa Del Gran Premio de Canadá Espero que disfrutéis del vídeo Y vamos allá Con el gameplay De la carrera Bueno pues ahí tenéis Bueno pues ahí tenéis el desglose De neumáticos Perdón En la tabla Veis que muy poca gente Va con neumático duro Nos está costando la vida Meter en temperatura Las delanteras Es una cosa Las traseras ya están bien Pero madre mía Las delanteras Que vamos a llegar a parrilla Sin Sin buena temperatura En las delanteras Pero bueno Bueno Más o menos están ahí Venga vamos 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 con el duro Porque evidentemente Estamos fuera de posición Con lo cual Hay que intentarlo a tope Vamos allá Vale bueno Saliendo con duro Tampoco podíamos esperar mucho más Con calma Nosotros al principio Bueno bueno Atención aquí Que la lían Por fuera Que hacen Que coño Acabamos de ganar ahí Unas pocas deposiciones Se quiere tirar Uff Vaya apurada Vaya apurada Ya estamos Bueno P18 Tampoco hemos ganado tanto En mi cabeza Habíamos ganado más En mi cabeza Era espectacular Vale P17 Bueno Tres posiciones En prácticamente Bueno pues En tres curvas O sea que no está mal La carrera ha empezado bien Hay que seguir con calma Vamos con neumático medio Así que Perdón con duro Así que vamos a ir Con mucho cuidado Con paciencia Porque aquí La mayoría va con mejor goma Con lo cual No nos volvemos locos Se tira aquí alguien Muy fácil perderlo Aquí ahora Bueno bueno Pero que pasa aquí Coño Esta gente Tío Tener el mejor motor Para esto Manda cojones La cosa Acostando con el duro Bueno ahí se tira Bueno es Hamilton Pitt Hamilton Pitt Ojo ser Luis Contendiente al mundial Que tiene que parar en boxes Más de lo O sea Muy pronto Y ahí está Russell También se habrá quedado fuera Por Por temas de De la clasificación Con la lluvia Me está costando bastante Con el neumático duro Vale ya tenemos el de Rese Nos tiramos aquí Se acabó de ser buena onda Había que hacerlo Porque si no ya Hay que proteger posición ahora Abrimos el de Rese Metemos batería Hay que defender ¿No? Están fuertes en velocidad punta Curiosamente no lo entiendo del todo Cuidado con Lando No puede No puede No Ries Vale vale Aguantamos bien Ya estamos en decimo quinto lugar Y el siguiente Russell Que tampoco es un coche Precisamente lento Otro de Rese aquí Tenemos que ser pacientes Insisto eh Es una pena tío Porque yo creo que hoy Si que podíamos haber ganado Fernando En un En un mano a mano eh Era una muy buena oportunidad Para recortar puntos en el mundial Pero La cosa se va a quedar Metemos en Minimizar daños otra vez Y con O sea O unsepticar O Esto va a ser muy complicado Pero bueno Nuestro objetivo no es pensar en Fernando Porque va a ser imposible Hay que pensar en lo demás Otro de Rese Pero insisto Este trenecito Nos está matando eh Además No sé quién está haciendo el tapón Pero vamos Tracciona muy bien el Mercedes Ahí eh Vamos a intentarlo otra vez Batería de Rese Me estoy gastando la batería Inútilmente yo creo eh Es increíble tío Es completamente increíble Busco otra acción aquí Parece que la hemos encontrado eh Ahora si vamos a por Russell Ahora si Coño Le dejo el hueco Porque está en el interior Pero le ganamos la posición Yo creo Sí Hemos gastado mucho ahí eh Mucha batería Pero era un coche complicado de superar Vale Bueno pues ya estamos en el decimo Cuarto lugar Siguiente Logan Sargent Vamos a por él Y buscar tracción Lo que pasa es que no estoy tan cerca como antes con Russell Yo creo Vamos a intentarlo igualmente Tenemos batería por fuera Vale Acepto el reto No nos dejan Pero bueno Madre mía Menos mal que lo he esquivado eh Menos mal que lo he esquivado Se me tira Russell No me lo creo Dejo el hueco A diferencia de ellos Que el hueco lo dejan Ya tú sabes Vale se queda fuera de la carrera Hulkenberg Out Me está costando más de lo que creía eh No sé si hacerlo en la recta Esta que viene ahora me parece muy precipitado Sí aquí no Aquí no O sea se puede pero Es una locura Quedarse aquí ahora Vamos a hacerlo bien Nos lo preparamos en esta que viene ahora Nos abrimos un poco la trazada A ver si podemos hacerlo Eso es Ah si no De luego Ah hola puta tío La batería Es que están los dos Williams Va a entrar Verstappen a entrar Alguno tiene que entrar ya eh Uno de los dos Williams Tiene que entrar ya No entra ninguno Tío Hasta luego Hasta luego Hasta luego Sarjan Siguiente Albon Fernando ya nos tiene acostumbrados A que la Nos pone a todos En nuestro puto sitio Pero creo que en esta carrera No tiene tanta Tanta superioridad Lo que pasa es que va con el medio Claro Vale voy a buscar tracción aquí Los Williams eh Hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos El hueco Albon Bastante bien Puedo pasar por fuera Me aguanta el sitio Le dejo el hueco Todo muy limpio Y pa'lante Siguiente Vamos a ver No se ya quien Siguiente Trenecito Entra Fernando en box Es el momento de Fernando eh Osea es el momento de Carlos ahora Cuando ponga el medio Es que yo creo que están muy lejos Entra en box Más gente también Ahora tenemos que intentar Nosotros el overcut Va a ser difícil eh Porque también la degradación A nosotros nos va a pesar 36% no es una broma eh Podríamos parar en la vuelta 20 Por ejemplo Sexto Vuelta rápida personal Yo creo Vale estamos a 6 segundos De Checo Pérez Y Checo Pérez Tiene que parar Es decir Estamos en la pelea con él 6 segundos son Bastantes segundos Pero yo creo Que tal y como va El Ferrari hoy Estamos recortando Estamos recortando a Checo eh En alta degradación Estamos yendo fuertes Por lo que parece A ver Yo creo que estamos en la pelea Con él eh Con Fernando no Porque ya Ha parado Pero Checo Pérez No ha parado todavía No ha parado Y 5 segundos En 16 vueltas No es tan raro eh Lo tiene ya Fernando Prácticamente Vamos a entrar en box Nosotros ahora eh Meter neumático nuevo Vale Pues nada Vamos a ver que tal Buena parada 2.5 Estamos intentando Lanzar un undercut Entre comillas A Checo Pérez Undercut Barra Acercarnos mucho Mejor dicho Vamos a tener que adelantar A toda esta gente El que no entra es Pérez Ah si Ha entrado ya Pérez ¿Ha entrado Pérez? No lo entiendo Tenemos ventaja de goma Ahora nosotros Mejor coche Tenemos que ir a por todo Ah Checo está ahí eh No es tan lejos como parece Está cerquita No he pillado el DRS Joder Nos hubiera venido muy bien Ahí un DRS Estamos alcanzando Al coche de delante Pero tenemos que cuidar Los neumáticos Pero ya estamos aquí Hay que adelantar rápido Verstappen box No entiendo nada Lo que está pasando Entra Verstappen Cuanta rápida de Carlos Que tenemos ritmo Coño Es que teníamos que estar ahí El coche corre hoy No la quiero liar Es que casi la lío Casi la acabo de liar ahí eh Por precipitarme Puta rabia tío Me iba a chocar la verdad Pero me iba a chocar porque Está muy cerca el otro Es lo que digo siempre Cuando hay dos coches tan cerca Tirarse a lo loco es muy complicado Porque es que le vas a dar A uno o al otro Cago en la puta tío Puta rabia eh Estamos desperdiciando aquí El neumático medio Con gente que es muy lenta Vale Ya solo queda uno Que no va a tener Verstappen Ahora Es que tío Tenemos el mejor coche eh Carlos Yo creo que hoy tenemos El mejor coche Y podríamos haber ganado la carrera Que puta rabia La puta clasificación tío El Ferrari de mierda Vamos a por Pérez No primero va Ocon Joder Yo creo que podemos ser cuartos eh Yo creo que hasta Gasly Podemos llegar Más allá de Gasly Muy difícil Pero hasta Gasly Yo creo que sí Reventando cronos eh Venimos reventando el crono Sector 1 morado Sector 2 morado Vamos a por Estebanocon Que está justo delante Y insisto Yo creo que hasta Gasly Podemos llegar Vamos a hacerlo bien En la recta larga Y porque hacerlo antes realmente En la recta anterior Pierdes mucho tiempo Es que traccionan muy bien Yo creo que voy a esperar a A la de meta y punto Como corren eh O sea que traccionan Increíblemente bien Ahora sí No pienso dejar que no me deje el hueco eh Me hago notar Vale Siguiente Pérez Y Gasly Tenemos tiempo de sobra Yo creo eh Tenemos tiempo de sobra Y más ritmo Y más velocidad Y lo de Verstappen Y las dos paradas A mí alguien me lo tiene que explicar eh No lo entiendo Se habrá roto algo Y Hamilton Bueno Hamilton para los principios también Stroll fuera de la sesión Bueno 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 Ojo eh Ojo cuidado Stroll fuera Esto significa que Optamos a podio Otro morado Cuidado Por milésimas pero morado Estamos ya Estamos ya Estamos ya Vamos Hay que adelantar eh Tenemos pocas vueltas Es un mini tren de DRS Porque Checo Pérez va a tener DRS de Gasly Pero tenemos mucha más velocidad yo creo Tenemos que hacerlo en algún sitio Vale bien Abrimos el DRS Buscamos tracción Buena Vamos a por Checo Vamos a por Checo Corre el Ferrari en recta eh Déjame el interior a mí Nos tiramos bien Y sacamos la posición Perfecto Para que aquí ya No tendría que ser ningún problema Pierre eh Comer al pin sin DRS Tendría que ser un objetivo Bastante asequible DRS Vamos a hacerlo bien Aquí yo creo que A ver si se presenta la oportunidad Pero Tampoco voy a liarla Pues Checo Pérez Checo Pérez No tiene la velocidad tampoco Fijaos como se queda un poco Incluso eh Abrimos aquí la trazada un poco Ah que Gasly encima lleva DURAS Y no podía Checo Pérez Adelantar a Gasly con DURAS Que me estás contando No podía Checo Pérez Adelantar a Gasly con DURAS Madre mía Bueno Pasamos a Gasly Uff Vale si tengo el DRS yo también Vale pues nada Ya está Yo creo que aquí se acaba la historia eh Bueno De la amarilla Dime que no es Carlos Es Carlos creo eh Bueno Ferrari es increíble Ferrari es increíble Casi lo pierdo Es Carlos eh Es Carlos porque acaba de perder posición Con un doblado Increíble Este equipo es increíble Somos un circo Pues nada Segundo Y el predestinato Salvando los muebles otra vez A ver Con un poco de suerte Hay que decirlo todo Lo de Strolli y Carlos Nos ha ayudado mucho Bueno es increíble tío Este coche es una basura eh Vuelta rápida de Alonso Que cabrón Que hijo puta tío Nos la ha quitado al final Yo estaba pensando ya Que nos iba a recortar 6 puntos Porque teníamos la vuelta rápida nosotros Y va el tío Y la hace al final El muy cerdo eh Nos la ha quitado en el último segundo Nos la ha quitado al final Bueno pues nada Segundos Muy buena carrera eh Yo creo que De último a segundo Vale con suerte Obviamente Queda muy bonito Sin los abandonos de Strolli y Sainz Hubiésemos sido cuartos Que también era un auténtico carrerón eh O sea que dar cuarto De último a cuarto Sin safety car Es una gran carrera también A pesar de que el coche hoy corría mucho Pero bueno Rabia Da mucha rabia eh Porque yo creo que hoy Era la primera vez Que podíamos pelearle de tú a tú A este hombre Yo creo que hoy sí Y viendo la clasificación además Que el coche también iba finísimo El propio Carlos también Desde muy arriba Yo creo que se han equivocado Con la estrategia de Sainz también eh En un día en el que sí que parecía Que podíamos plantarle cara a Strolli Poner un duro de inicio Es pegarte un tiro en el pie Porque has permitido que Fernando Se escape con el medio Y ya después la carrera se complica mucho Tienes que recortar No Ha sido muy complicado eh Y antes se le rompe el coche al final Hace Gasly y Podio eh Es increíble El puto Gasly hace Podio Pero lo importante es que este hombre Nos vuelve a meter puntos A ver Hemos minimizado daños Dentro de lo que cabe Pero hoy era un día para recortar Sin ninguna duda Hoy era un día para recortar En cualquier caso Seguimos estando ahí Y si el coche se mantiene en este nivel Que la verdad es que con las mejoras Que hemos traído aquí Cuidado que el coche va muy bien ahora El Ferrari lo único Que se rompe mucho Y es una mierda Pero en velocidad pura Eh Si sigue así El mundial está abierto Porque no estamos tan lejos de Fernando Ahí está Fernando Victoria Han pasado cosas muy raras en esta carrera Hamilton ha hecho dos paradas Porque se tocó con alguien Quizás se tocó con Verstappen al principio Yo es que no lo he llegado a ver A lo mejor a vosotros lo he puesto en repetición Pero yo no lo he llegado a ver El caso es que al final Dos paradas Verstappen Dos paradas Hamilton Y eso ya los ha sacado de la carrera Claro Así que vamos a ver Cómo se queda Vale Pues nos colocamos segundos en el mundial Ya somos el inmediato perseguidor Y Claro Hamilton con la carrera que ha hecho Que no ha sacado ni un punto Pues se aleja Vale Sigue estando ahí a 38 Pero está lejos Fernando se va Estamos a 26 Insisto Es una distancia Que con las carreras que quedan Que son 6 Obviamente Es perfectamente recortable Pero la clave es si el Ferrari va a estar ahí Yo digo Si está a esta velocidad de hoy Hay mundial Ahora Si Aston Martin Vuelve a meter un salto de nivel O algo extraño Ahí ya se nos va a complicar Nada Es lo que hay Seguiremos peleando En constructores Bueno pues Ferrari se pone segunda Incluso con el fallo de Carlos Sainz Imaginaos si Carlos Sainz No hubiese tenido el fallo mecánico Probablemente Estaríamos mucho más cerca de Aston Martin Prácticamente ya tocando los Los 100 puntos Seguramente nosotros también Y mucho más cerca de Aston Martin En cualquier caso Nos colocamos segundo Que también está Está bastante bien Hasta aquí el cuarto gran premio Amigos De este modo trayectoria Con Charles Leclerc Y los mods De la temporada 2023 Hasta aquí el gran premio De Canadá Es decir que seguiremos peleando Y por mi parte Esto es todo Nos veremos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!